¡Oh no! ¿Un derrumbe? ¿Cómo le van a hacer los dinosaurios para llegar a la escuela? ¡Ah! Tengo una idea. Le voy a pedir ayuda a Beta. Beta, ¿dónde estás? Hola, Dinos para Niños. ¿Qué estás haciendo? Pues vamos a ir a la escuela. ¡Oh, sí! Es el primer día de clases, ¿verdad? ¡Mmm! Oye, pero hubo un derrumbe. No puedo cruzar. Es exactamente por lo que vine. Oye, pero tengo una idea. ¿Cuál es tu idea? Necesito tu ayuda. ¡Claro que sí, Dinos para Niños! ¿Cómo te ayudo? Me vas a ayudar a recoger a cada uno de los dinosaurios bebés para llevarlos a la escuela. ¿Pero cómo? Son muy pequeñas. Los vamos a recoger en esto. ¡Wow! Es un helicóptero, ¿verdad? ¡Mmm! ¡Uy! Me gusta ese helicóptero. Muy bien, pues vamos a subirte. Sí, sí, sí. A ver. ¡Órales! Está muy pa' este helicóptero. ¡Mmm! A ver, vamos a ponerte por aquí. Sí, Kepo. ¡Mmm! Y vamos a cerrar la escotilla. Sí. ¡Hoy cuidado con mi cabecita! ¿Lista? ¡Lista! Pues a encender motores. ¡Vamos! ¡Oh, qué emocionante! ¡Oye! ¡Nos peroninos! ¡Estoy volando! ¡Wow! ¡Wow! ¡Eso está genial! ¡Oh, tienes razón! ¡Nos peroninos! ¡Hay un redombe ahí! ¡Uy! ¡Mis amigos no van a poder pasar! ¡Pero por eso vamos a ir por ellos! ¡Ay, sí! ¡Ay! 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 ¿Por cuál vamos a ir primero? ¡Vamos a ir primero por la Mosasaurio! ¡Oh, sí! ¡La Mosasaurio Bebé! ¡Genial! ¡Oye! ¡Hay muchos pedidos por aquí, ¿verdad? ¡Ajú! ¿Puedes ver a la Mosasaurio? ¡Sí! ¡Está allá abajo! ¿Dónde? ¡Oh, allí están! ¡Hola, señora Mosasaurio! ¡Queremos llevar a su pequeño a la escuela! ¡Muchas gracias, dinos peroninos! ¡Es que hay un derrumbe! ¿Lo pueden llevar a ustedes, entonces? ¡Claro que sí! ¡Ay! ¡Muchas gracias! ¡Pero, mami! ¿Y si mejor me quedo contigo? ¡Pis! ¡Pis! ¡Ándale! ¡Ándale! ¡Me encantaría, hijo! ¡Pero es bueno ir a la escuela! ¡Ok, mami! ¡Pero cómo me van a llevar! ¡Te vamos a llevar en este super helicóptero! ¡Oh, sí! ¡Qué genial! ¡Te quiero, mami! ¿Lista, Beta? ¡Sí, vengan para mí! ¡Estoy listo! ¡A ver, aseguremos al Lamosasaurio, bebé! ¡Sí! ¡Oh, allá está! ¡Mami! ¡Para volar! ¡Oh, esto está genial! ¡Ten cuidado, hijo! ¡Uy! ¡Esto está prantísimo! ¡Gracias, dinos peroninos! ¡Oh, cuidado! ¡Ahí está el derrumbo! ¡Ay, cuidado, Beta! ¡Sí, no te preocupes, dinos peroninos! ¡Ya casi llegamos! ¡¿Dónde está la escuela?! ¡Está más al frente! ¡Ah, sí! ¡Vamos con todo! ¡Ya casi llegamos! ¡Listo! ¡Descendiendo, descendiendo! ¡Pi! 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 ¡Soltando! ¡Oh, sí! ¡Genial! Quédate aquí, amiguito. Ahorita venimos con más compañeros. ¡Sí, sí, sí! ¡Muchas gracias, Beta! ¡Excelente trabajo, Beta! ¡Gracias, dinos peroninos! ¿Ahora por qué dinosaurio vamos a ir? ¡Vamos a ir por el Cerecinosaurio! ¡Ok! ¡Pasamos al derrumbe! ¡Wow! ¡Está súper intenso! ¿Puedes verlos en alguna parte? ¡Sí! ¡Están atrás de sus arbustos! ¡Oh, tienes razón! ¡Ahí están! ¡Eso es, hijo! ¡Corta fuerte con tus garras! ¡Wush! 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 ¡Sí, papi! ¡Cachum! 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 ¡Buen día, señor Cerecinosaurio! ¡Queremos llevar a su hijito a la escuela! ¿Qué? ¿Pero qué? ¿No saben que hubo un derrumbe? ¡Sí! ¡Por eso nos llevaríamos a su hijito en este helicóptero! ¡Ay, sí, papi! ¡Quiero ir! ¡Quiero ir! ¿Puedo? 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 ¡No estoy seguro, pequeño! ¡Es que te voy a extrañar mucho! ¡Ay, papi! ¡Yo también! ¡Pero tengo que ir a la escuela! ¡Te amo! ¡Ok, pequeñito! ¡Está bien! ¡Por favor! ¡Cuídenlo mucho, dinos para niños! ¡Claro que sí, señor! ¡Sí! ¡Sí! ¡Primer! ¡Ya después! ¡La chica! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ok, beta! ¡Aseguremos al Teresinosaurio! ¡Sí! ¡Listo! ¡Ya estás seguro! ¡Ok, genial! ¡Sé que puedo volar! ¡Listo, Teresinosaurio! ¡Listo! ¡Sí! ¡Más rápido! ¡Woo! ¡El del humbe! ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡Woo! ¡Eso es más rápido! ¡Woo! ¡Listo! ¡Ya vamos llegando! ¡Tut! 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 ¡Llegando y atrizando! ¡Pum! ¡Genial! ¡Un amigo nuevo! ¡Hola! ¡Yo soy un Musasaurio, bebé! ¡Hola! ¡Yo soy un Teresinosaurio! ¡Ahorita vuelvo, amigos! ¡Voy por más dinosaurios! ¡Ahora por Teresinosaurio vamos, y Nuestros niños! ¡Vamos por el Atrociraptor! ¡Sí! ¡Ya los vi, Nuestros niños! ¡Allá está! ¿Dónde? ¡No los encuentro! ¡Allá! ¡Mira! ¡Oh! ¡Allí están! ¡Hola, amigos Atrociraptores! ¿Cómo están? ¡Eh! ¿Pero qué? ¡Oh, Beta! ¡Eres tú! ¡Hola, amiga Beta! ¿Cómo estás? ¡Muy bien, amigo Atrociraptor! ¡Vengo a llevarte conmigo a la escuela! ¡Oh! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Muchas gracias, Beta! ¡¿Qué? ¿A la escuela? ¡No, gracias! ¡No! ¿Qué? ¡No, Junior! ¡Vuelve para acá! ¡No, no, gracias! ¡No quiero ir a la escuela! ¡No quiero ir a la escuela! ¡Junior, regresa! ¡No, no quiero ir! ¡No me gusta! ¡No quiero ir a la escuela! ¡Tienes para niños! ¡Qué hacemos! ¡Hay que ir a ayudarlos! ¡Mira! ¡Se acercan un acantilado! ¡Eh! ¡Oh, no! ¡Hay que salvarlos! ¡Oh, no, Junior! ¡Cuidado! ¡No, papi! ¡No me alcanzarás! ¡Ah! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡No, Junior! ¡No se preocupe, señora Atrociraptor! ¡Los salvaremos! ¡Ah! ¡Te tengo! ¡Ah! ¡Gracias! ¡Uy! 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 ¡Me salvaron! ¡Muchas gracias! ¡De nada, amigo! ¡Vamos a la escuela! ¡¿Qué? ¡No! ¡A la escuela no! ¡No gracias! ¡Ay, niños, pero niños! Creo que tenemos que hablar con su papi Creo que sí ¡Oh, sí! ¡Gracias por salvar a Junior! ¡De nada, señor! ¡Aquí está su hijito! ¡Papi! ¡Hijo! ¡Tienes que ir a la escuela! ¡Ay, no! ¡Es que me da mucho miedo! ¡No voy a tener amigos! ¡Yo voy a ser tu amiga! ¡Eso, Beta! ¡Así se habla! ¡Sí! ¡Pero primero déjame te suelto! ¡Ay, sí! ¡Me cansé de estar de cabeza! ¿Entonces tú vas a ser mi amiga? ¡Claro que sí! ¿Y vamos a jugar a las traves de las escondidas? ¡Por supuesto! ¡Perdóname, papi! ¡Yo me voy a la escuela! ¿Listo, Junior? ¡Sí! ¡Listo! ¡Vamos a asegurarlo, Beta! ¡Sí! ¡A ver! ¡Vamos a ver! ¡Listo! ¡Oh, sí! ¡Vámonos a la escuela! ¡Qué emocionante! ¡Voy a tener muchos amigos! ¿Verdad? ¡Sí, sí, sí! ¡No te preocupes! ¡Vamos a dar una vuelta! ¡Qué emocionante! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Legando a la escuela! ¡Legando! ¡Ti, ti, ti! Amigos, les presentamos a Junior. ¡Un nuevo amigo! ¡Genial! ¿Quieres jugar a las escondidas, amigo? ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Muchas gracias, dinosaurios y Beta! ¡De nada, amigos! ¡Voy por mal dinosaurios! ¡Has hecho un muy buen trabajo, Beta! ¡Gracias, dinosaurios! ¡Ahora por qué dinosaurio vamos! ¡Vamos por Bumpy o el anquilosaurio! ¡Sí! ¡Uy, dinosaurios y niños! ¡No los veo! ¡Yo tampoco! ¿Dónde estarán? ¡No sé! ¡Por aquí está el derrumbe! ¡Oye, allá están! ¿Dónde? ¡Oh, ya los vi! ¡Oh, mami! ¡Pero yo quería ir a la escuela, please! ¡Yo lo sé, pequeñita! ¡Pero mira! ¡Hay un árbol muy grande en medio del camino! ¡No podemos pasar! ¡Oh, pero yo quería ver a mis amigos! ¡Y quería aprender cosas nuevas! ¡No te preocupes, Bumpy! ¡Aquí viene Beta al rescate! ¡Sí! ¿Qué? ¡Oh, sí! ¡Vienen por mí! ¡Mami, puedo ir a la escuela, please, please, please! ¡Claro que sí, pequeñita! ¡Me encanta verte tan feliz! ¡Oh, sí! ¡Caminito de la escuela! ¡Caminando hasta llegar! ¡Con los libros bajo el vaso! ¡Los dinosaurios irán! ¡Sí! ¡Muy bien, pequeñita! ¡Que te vaya muy bien! ¡Qué haces, mami! ¡Te amo! ¿Lista, Bumpy? ¡Sí! ¡Estoy lista! ¡Pues aquí vamos! ¡Vamos a asegurarte! ¡Sí! ¡Oh, sí, genial! ¡Puedo volar! ¡Adiós, mami! ¡Te amo! ¡Oh, sí! ¡Por ti volaré! ¡Sujétate, amiga! ¡Claro que sí! ¡Voy con todo! ¡Ya casi llegamos! ¡Sí, estamos muy cerquita! ¡Oh, sí! ¡Estoy soñando tu, tu, tu! ¡Decisiete, dieciocho, diecinueve, veinte! ¡Ahí voy! ¡A ver! ¡Oh! ¡Un, dos, tres por el atrocinador que está detrás de esas rocas! ¡¿Qué? ¡Oh, me encontraste muy rápido! ¡Oh, amigos! ¡Eres dinosaurio! ¡Mumpy! ¡Aquí están jugando! ¡A las escondidas! ¿Quieres jugar? ¡Sí, me encanta! ¡Genial, amigos! ¡Sigan jugando! ¡Yo voy por más dinosaurios! ¡Muy bien, Beta! ¡Sí! ¿Ahora por qué dinosaurio vamos y nuestros niños? ¡Tenemos que buscar al estegosaurio! ¡Ok, estegosaurio! Creo que su casita también está cerca del derrumbe. ¡A ver, hay que buscarlos! ¡A ver! ¡Ay, creo que ya los vi! ¡Sí, ahí están! ¡Híjoles, papi! ¡Es una lástima que esté esa arbolota y el médico no nos deje pasar por ir a la escuela! ¡Qué triste! ¡Yo que tenía tantas ganas de ir! ¡Ni modo! ¡Me quedaría aquí a dormir en la casa! ¡Eh! ¡No, señor! ¡Usted tiene que ir a la escuela! ¡Ay, no, papi! ¡Es que tengo mucho suelo! ¡Con permiso! ¡Ay, qué rico! ¡Qué rico descansar! ¡No, hijo! ¡Despierta! ¡Despierta! ¡Vamos! ¡Tenemos que ir a la escuela! ¡Ay, sí, papi! Yo tenía muchas ganas de ir, pero qué lástima que ese arbolote hay. ¡No te preocupes, amigo! ¡Ya estamos al rescate! ¡Eh! ¡Vete, dinos para niños! ¿Qué están haciendo aquí? ¡Hola, dinos para niños! ¡Hola, amigos! Este gozarios, nos enteramos del derrumbe y queremos venir a ayudarlos para poder llevar a su hijito a la escuela. ¡Excelente! ¡Muchas gracias, dinos para niños! ¡Oh, sí! ¡Este! ¡Ay, qué bueno! ¡Ay, pero es que hoy creo que me está empezando a dar mi pancita! ¡Ay, sí, mi pancita! ¿Qué? ¡Ah, no, hijito! ¿Estás bien? ¡Ay, no, papi! Me duele un poquito mi pancita. ¡Qué lástima que la última vez me acabó la medicina! ¡No te preocupes, hijo! ¡Déjame! ¡Voy por la inyección! ¡Ah! ¡Inyección! ¡No, no, no, no! ¡Ya me siento muy bien! ¿Qué? ¿Pero qué no que te dolía mucho tu pancita? ¡Este, sí! Bueno, ya no. Ya no me duele. Gracias, papi. Es solo que... ¡Ay, tengo mucho sueño! ¡Quiero dormir! ¡No quiero ir a la escuela! ¡No te preocupes, amigo! Si quieres, te puedes dormir en el camino. ¡Uy! ¡Está bien! ¡Te amo, papi! Yo también, hijo. Vas a ver que te la vas a pasar muy bien. Muy bien, pues vamos a asegurarle a este egosaurio. ¿Lista, Beta? ¡Sí! ¡Listo! ¡Este egosaurio asegurado! ¡Vamos! ¡Oye, esto está muy intenso! ¡No te preocupes, amigo! ¡Estarás bien! ¡Oh! Oigan, ¿y en la escuela puedo jugar a varias cosas con mis amigos? ¡Claro que sí! Te la vas a pasar súper mega genial. ¡Estamos llegando! ¡Estamos llegando! ¡Pu! 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 ¡Listo! ¿Qué? ¡Un 2-3 por mi amigo el estegosaurio que acaba de llegar! ¡Eh! ¡No, apenas llegué! ¡Está bien! ¡Vete a esconder, amigo! ¡Oh, sí! Muy bien, amigo. Yo voy a por más dinosaurios. ¡Ahora vuelvo! Muy bien, Beta. ¿Sabes por qué dinosaurio vamos a ir ahora? No, no sé. Dime. Vamos a buscar a Stiggymoloch. ¡Ok, Stiggym! También ellos viven cerca del derrumbe. ¿Dónde? No los veo. ¡Ay, creo que ya los vi! ¡Allá están! ¡Vamos, papi! ¡Sí podemos! ¡Tenemos que ir a la escuela! ¡Oh, oh! ¡Pum! ¡Pum! ¡Quítate árbol gigante! ¡Vamos! ¡Tú puedes! ¡Vamos! ¡Hijo, este árbol es demasiado grande! ¡Pu! ¡Pu! ¡No, papi! ¡Sí puedo! ¡Vamos! ¡Ay, ayúdame! ¡Pu! ¡Pu! ¡Ay, pequeño! Yo sé que quieres ir a la escuela, pero esto es inútil. No, papi, yo sí puedo. Atrapado estoy, pero no me detendrán. ¡Yo voy a pelear! ¡No me rendiré! ¡Nunca yo me rendiré! ¡No! ¡Wow! 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 ¡No te preocupes, amigo! ¡Ya llegamos a ayudarte! ¿Qué? ¡Beta! ¡Dinos para niños! ¿Vienen por mí? ¡Sí! ¡Vamos a llevarte en este helicóptero! ¡Oh, sí! ¡Me sigues! ¡Papi, papi! ¡Voy a la escuela! ¡Te amo! ¡Bye! Muchas gracias, amigos. Han hecho a mi hijo muy feliz. Para servirle, señor Stiggy. ¿Beta? ¿Lista para asegurar a Stiggy? ¡Sí, estoy lista! ¡Sí, asegúrenme! ¡Bye, papi! ¡Te amo! ¡Y listo! ¡Oh, genial! ¡Ya voy para arriba! ¡Vamos para arriba! ¡Todos a la escuela! ¡Vamos para arriba! ¡Que sí, que sí, que sí! ¡Están muy contentos, ¿verdad? ¡Sí, ya que llegué a la escuela! ¡Wow! ¡Pues ya llegamos! ¡Sí, llegamos! ¡Sí! ¡Pup! ¡Pup! ¡Oh, sí, Stiggy! ¡Qué bueno que llegaste! ¡Oh, amigo! ¡Vamos a jugar a las tres! ¿Las tres? ¿O sea, a zapatitas? ¡Sí, sí, sí! ¡O mejor juguemos a los congelados! ¡Sí, congelados! ¡Pues entonces, Pip! ¡Congelada, Pampi! ¡Oh, no! ¡Ah, corran! ¡Genial, amigo! ¡Yo voy por más dinosaurios! ¿Qué dinosaurio crees que nos falta? ¡Falta mi amigo el de Cerato! ¡Sí, vamos por él! Creo que lo puedo ver, Dinos Pernos. ¿Dónde? ¡Allá está, mira! ¡Oh, ahí están! Bueno, hijo, parece que a nosotros no nos afectó tanto el derrumbe. Mira, no hay ninguna cosa que nos estorbe para pasar. ¡Claro que sí, papi! ¡Mira, hay un montón de rocas! ¡Está muy difícil! ¡Ay, va a ser muy cansado! ¡Mijo, no te preocupes! ¡Aquí me quedo contigo! ¡Vamos, hijo, sí podemos! ¡Ay, no, papi! ¡Mejor me quiero cantar y bailar contigo! ¡Hakuna Matata! ¡Una forma de ser! ¡Hakuna Matata! ¡Nada que temer! ¿Qué, Hakuna Matata? ¡Ninque ocho cuartos! ¡Vamos! ¡Ay, no, papi! ¡Es que está muy difícil! ¡No te preocupes, amigo! ¡Nosotros te llevamos! ¡Oh, sí, sí, sí! ¡Ninos para niños! ¡Veta, gracias! ¡Ayúdenos! ¿Qué? ¡Ay, no! ¡Sí, voy! ¡Pues súbete al helicóptero, hijo! ¡Ay, sí, voy! ¡Hijo, te están esperando Dinos para niños y Beta! ¡Ay, es que, es que, papi, me va a dar mucha hambre! ¡No te preocupes, amigo! ¡Y te compartimos de nuestra comida! ¿En verdad? ¡Ok, entonces sí voy! ¡Gracias, Dinos para niños! ¿Lista, Beta? ¡Sí, vamos a asegurar el atesorato! ¡Oh, está muy pesado! ¡Eh! ¡Vamos subiendo, subiendo! ¡Y vamos a la escuela! ¡Sí! ¿Tú crees que en la escuela sería suficiente comida para mí? ¡Yo creo que sí! ¡Vamos! ¡Vamos llegando, vamos llegando! ¡Tú, tú, tú! ¡Psh! ¡Oh, mira, ahí está Bumpy! ¡Hola, Bumpy! ¿Cómo estás? ¡Amigo, qué será? ¡Dops, ayúdame! ¡No me puedo mover! ¿Qué? ¿Cómo que no te puedes mover? ¡Es que estamos jugando a los congelados y me atraparon! ¡No te preocupes, descongelada! ¡Sí, vamos a escondernos! ¡Muy bien, amigo! ¡Yo voy por más dinosaurios! ¡Tienes para niños! ¿Cuál dinosaurio nos falta? Bueno, pues nos falta... ¡Cuidado, Beta! ¡Oh, no! ¡Sí, no! ¡Te comeré! ¡Oh, no! ¡Es el riganotosaurio! ¡No! ¡Oh, que no me coma! ¿Qué? ¡Te alcanzaré! ¡Ay, no! ¡Dinos para niños! ¡Que no me coma! ¡Oh, sí! ¡La tierra, rescátanos! ¿Qué? ¡Oh! ¡Toma eso! ¡Oh, no! ¡Oh, papi! ¿Qué pasa? ¡Ey! ¡Pasta, pasta! ¡Queremos ir a la escuela! ¿Eh? ¿Qué, Junior? Sí, mami, ya dejan de jugar. ¡Vamos a la escuela! ¡Jugar! ¡Yo me quería comer esa cosa azul! ¡Lo siento, señor gigantosaurio! ¡Era yo! ¿Qué? Pensé que eras un mosquito, Beta. ¡Lo siento! ¡Es que me han estado picando todo el día! ¡Lo siento mucho, señor! ¡Vengo para llevarme a sus pequeños a la escuela! ¡Excelente! ¡Muchas gracias, Beta! ¡Sí! ¡Por fin iremos a la escuela! ¡Una disculpa por el malentendido, señora Rexy! ¿Están listos, amigos? ¡Sí, listos! ¡Listo, pues vámonos! ¡Sí! ¡Que les vaya muy bien! ¡Vamos llegando, vamos llegando! ¡Y ¡pum! ¡Oh, sí, genial! ¡Vexy y el gigantosaurio! ¡Nos estábamos esperando! ¡Amigos! ¡Qué bueno es estar con ustedes aquí en la escuela! ¡Misión cumplida, Beta! ¡Sí, señoras para niños! ¡Creo que ya va a empezar la clase! ¡Oh, sácame de aquí! ¡Oigan! ¿Pero quién nos va a dar la clase este año? ¡Ah! ¡Oh, no! ¡No puede ser! ¡Uno nos va a comer! ¡Oh, no! ¡Es! ¡El Nilo Raptor! ¡Oh, no, amigos! ¡Corran! Y una por una, una. Uno por dos, dos. Una por tres, tres. ¿Qué? ¿Él es nuestro nuevo maestro de matemáticas? ¡Oh, sí, genial! Y al que repruebe, me lo como. ¿Qué? ¡Oh! Lo siento, es broma, Trociraptor. Esperamos que te haya encantado nuestro video. Por favor, dale like y suscríbete a nuestro canal. Ahora vamos a los saludos. Y bueno, queremos empezar saludando a Super Dino Yayo, que ya cumplió 5 años. También a Gino de Santa Fe, Argentina de 7 años. Máximo Puerta. Gilberto de la Rosa Pacheco. Jaime Rivera Tobar, que cumplió 7 añitos el 23 de agosto. ¡Felicidades! También a Pedrero Romero de Tabasco, Wilson Aquino de Guatemala, Alonso de Hidalgo. Jurassic Dino YouTube, que ya casi cumple años. Gabriela Torres Olaya de 7 añitos. Isabel Palacio Sandoval de México. Polito Anaya Morichita. Panchito de 6 años de Chile. Y Jimmy Aguilera. También a Iker de 4 años. Lorenzo Palmieri de Argentina. Dairon Acosta de Cancún. Iker Joaquín Díaz Cruz de Cuernavaca. Mino López del Salvador. También a Mateo y Rodrigo del Estado de México, que cumple años el 24 de septiembre. También a Mateo Olivares de Villa Alegre, Chile. Santi Penagos de Monterrey, Nuevo León, que ya entró al kinder. Luis Gadiel Rosario de República Dominicana. Kenneth Patiño. Nicolás Alegría de 8 años de Chile. Matías Israel de Chiapas. Eitan Agüero de 5 años de Argentina. Anderson Yafé de Poza Rica, Veracruz, que cumplió 6 años el 25 de agosto. Caleb Efraín de Chile, por cumplir 4 años. Y por último, a Paul Eric García. Nos vemos pronto, dinos para niños. Que tengas un bonito día.